Hola, buenas, me llamo David Maestre y quería hablaros de una historia que me pasó a mí, un problema que he tenido en el hombro, en el hombro derecho, un día en verano me levanté con un dolor terrible en el hombro y a las 6 de la mañana creo que me levanté, que no podía dormir del dolor, me levanté, fui corriendo a la gasolinera a buscar hielo, pensé que había sido una micro rotura o cualquier cosa al entreno, entonces me puse hielo, no se me iba el dolor, llamé un amigo que es enfermero, me dejó un parche de liocaína, me estuve tomando icuprofeno, cosa que no tomo nunca, ningún tipo de este tipo de drogas, siempre utilizo hielo, como anestésico y como antiinflamatorio, vale, entonces, nada, él me dejó, pues esto, me llegué a tomar más de un grano de ibuprofeno para el dolor, un parche de liocaína, no se me pasaba el dolor, me acuerdo ese día, fue realmente terrible, un dolor que no podía, no tenía, o sea, me acuerdo que me ponía cualquier forma, incluso la misma noche después, o la noche me ponía así de lado, en la cama boca abajo, me ponía de todas las formas posibles y no había forma, bueno, pues duró así, estuve así como tres días con un dolor súper intenso, no podía dormir por las noches, el dolor, bueno, me continuó como dos semanas muy fuerte, por la noche me acuerdo que me tenía que quedar así quieto, no podía ni casi ni girar, porque me pegaba unos latigazos por aquí, todo lo que sería esto, la zona del hombro, ¿qué más? Bueno, pues me acuerdo caminando también, que caminaba, solo por el hecho de mover aquí así el homóplato, de frenar el brazo, me doblía muchísimo, y me acuerdo que la única forma de darle relief, o sea, que me descansase, era casi estando en la cama, o sea, en una posición estirada así, ahí ya no notaba dolor, ¿vale? y, bueno, podía al menos descansar. Entonces, estuve en México, me dieron unas hierbas que se llama árnica, me la recomendaron como, como, bueno, como un anestésico muy potente, entonces yo, pues me aconsejaron que me la pusiera untada y también que me diera el té, allí compré todo tipo de hierbas, de hierbas, de infusiones, preparadas en bolsa, la misma hierba original, o sea, de la misma planta, que la llevaba en, o sea, cogida, ¿no?, por una historia, por un celo, bueno, me estuve haciendo test de árnica toda la noche, después me enteré que era una planta muy tóxica y que, bueno, leí en Google que te podías quedar hasta inconsciente o que te podía dar un paro cardíaco, árnica, buscar árnica o tabaco de montaña, ¿vale?, pues yo me hacía test, o sea, con vasos, con vaso grande o con taza grande, me veía un buen tecito ahí, bueno, de mi té de árnica y, bueno, me iba a dormir, vamos, o sea, un día me acuerdo que me sentó un poquito así, que estuve un poquito así como con dolor de barriga y que me sentía mal, que no podía dormir mucho, pero esto me, al final me, pues no sé si fue por ello o porque ya se me tenía que pasar el dolor, a las dos semanas me fue aliviando el dolor, pensé que ya podría empezar a entrenar, fue gradualmente yéndose el dolor hasta, llegó un momento que ya prácticamente no me dolía y en una de, en un momento que me acuerdo que estaba cogiendo una cosa hacia arriba con el brazo, pues, o sea, me di cuenta que no tenía fuerza, digo, coño, o sea, que pasa aquí, que me arde el brazo, que me, que no tengo fuerza, no podía, estaba cogiendo una chaqueta, no sé qué estaba haciendo y notaba que no tenía fuerza, me estuve probando a ver qué es todo, qué es lo que pasa y me había dado cuenta que había perdido la fuerza al girar el brazo o al levantarlo, ¿vale? Entonces, me asusté mucho, me vine a ver a los doctores aquí, a Barcelona, pensé que me había roto un nervio o dos nervios porque no tenía ni rotación externa ni una flexión de brazo total, de hecho, ahora lo vamos a, ahora lo mostraré, y bueno, me estoy dominando a todos los doctores, me hicieron resonancia, me salían todos los nervios bien, electromeografía, la electromeografía, me salió, que sí que había patología y había, el nervio estaba dañado, o bastante dañado, que se había desmilinizado, se habían perdido las vainas de milina que hacen la conexión de mandar los impulsos, pero había un, una electricidad de fondo, un ruido de fondo, que quería decir que, o sea, el nervio se mantiene ahí, pero, bueno, ha perdido sus funciones, o ha sido, no saben si es autoinmune, o sea, una enfermedad que tu propio cuerpo, ataca tu cuerpo con tus propias defensas, porque es bueno tener defensas, pero cuando tus defensas así están muy bajas o muy altas, te puede dar problema, tanto sea por defensas bajas, te puede coger cualquier infección o lo que sea, o si tienes tus defensas muy altas o muy alteradas, pues también te puede implicar que te ataquen más, o que sea muy sensible, que te puedan, que te puedas tener algún problema también. Entonces, esto es lo que me, lo que me dijeron aquí, me diagnosticaron el jefe o el cirujano, o jefe de aquí, de todo lo que sería el jefe de cirugía de Lavalle de Brogón y de, o no sé si de, bueno, aquí un cirujano muy importante, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pues que podría ser Parsonage Turner, o síndrome de Parsonage Turner, y hay muy poca literatura de esto escrita, yo he estado mirando todo lo que he podido mirar, y lo poco que hay, que he encontrado, se refieren a, sobre todo a varones relativamente jóvenes, o sea, como yo, un chaval, relativamente jóvenes, entre 30 o 40, o incluso 50 años, deportistas, con más incidencia y con más incidencia en hombres que en mujeres. Según lo que hay escrito, teóricamente está entre uno o tres años, o sea que de uno a tres años debes volver a empezar a recuperar fuerza, y, bueno, pues ante esto, y que no se podía hacer nada, pues decidí un día, fui con un amigo, con un amigo mexicano que vino a verme aquí, fuimos a probar a un sitio a Barcelona de entrenar, yo llevaba dos meses sin entrenar, y bueno, pude hacer el entreno bien, sin dolor, o sea, sin fuerza, pero, no tengo fuerza, pero puedo entrenar sin dolor, como me dolía antes, terriblemente, y pues ya, pues volví a entrenar, normal, he vuelto a entrenar, estoy haciendo ahora mis entrenos normales, si no es por el brazo, me considero que estoy, pues, al 100% o al 95%, sin tener en cuenta lo de la falta de fuerza que tengo, pero bueno, ya estamos entrenando a tope, y nada, pues quería mostraros un poquito esto, que es una enfermedad, a lo mejor, un poco rara, o no se sabe muy bien lo que es, no saben lo que es, yo tampoco sé lo que es, pues estoy entrenando, y bueno, pues deciros que de momento, pues, es seguir entrenando, a veces parece que me duela, o me quiere empezar un dolor y tal, pero no le hago caso, no me está doliendo realmente, a veces también siento que hacia la izquierda a veces siento algo raro, puede ser bilateral, vale, gracias a ello de momento, eso lo me ha pasado aquí, nunca me había pasado algo así raro, había tenido problemas de espalda, voy al quirocrático a que me ajuste a la primera vértebra, con una terapia que se llama Arlas ortogonal, que eso la hace un doctor aquí en España, que es mi doctor, que se llama Joaquín Valdivia, Thor, y está en Gerona, os invito a todos que vayáis a probar, pero aparte de esto, nunca he tenido ningún problema, ninguna enfermedad grave, ninguna operación, y bueno, solo quería mostraros esto, vale, y pues que veáis un poco, vale, lo que estoy, bueno, pues lo que tengo, entonces vamos a hacer una prueba aquí con un poquito de peso, vale, me voy a quitar ya, cuidado las niñas que no se alteren mucho, vale, rasurad para vosotros, vale, mis trenzas de, vale, entonces, vamos a ver si se ve primero a simple vista, si hay alguna diferencia entre un hombro y el otro, aquí pues este hueso, me falta el infraespinoso, se ha perdido todo su volumen y el supraespinoso, teóricamente está dañado el nervio supraestacular, que tiene también afectación a lo que es el serrato, vale, el serrato es un músculo que se ata en el borde